Si tienes un momento, visita mi casa de las curiosidades. Te prometo que verás auténticas maravillas. Vale. ¿Qué es lo que sueles escribir? Escribo teatro. La historia y las leyendas de Skyrim hechas para emocionar e inspirar. El pobre Girard Gimaine del Colegio de Bardos lleva semanas esperando mi última obra, Olaf y el dragón. Las carreteras son un caos. Me entregaré el libro por ti. ¿Seguro? Cuando veas a Girard, pídele que te dé una propina. Seguro que estará de buen humor cuando lea esto. Que encuentres paz en las páginas de... ¿Habilidades? No, coño. Bro. Cada noche paseo por el barrio gris y dejo que esos pieles grises sepan lo que pienso de ellos. ¿Tú? ¿Eres simpatizante de los elfos oscuros? Sal de nuestra ciudad montón de basura apestosa. Ah, me gusta tu actitud. ¿No te gusta? ¡Qué pena! Esta es nuestra ciudad. ¡Nuestra! ¿Crees que no puedo contigo? Tú pon 100 septin y ya verás cómo te mando a casita de un derechazo. Tú te la has buscado. Muy bien. Solo con los puños. Y nada de magia, ¿eh? Vamos allá. Venga. Veamos de qué. Vale. Ahora, las manos. Es una de mis piezas favoritas. Una leyenda que todos... Perdón. ¿Te vas a quedar ahí como un pasmarote? Defiéndete. Eso no ha sido un ataque justo ¿Por qué no? Has perdido Dame mi dinero Sí, aquí tienes Me alegro de volver a verte ¿Por qué odias a los elfos? Son parásitos Viven en nuestra ciudad bajo nuestra protección Pero, ¿qué es lo que hacen ellos por nosotros? Nada Trabajar Sé que el Rey Supremo les invitó a venir aquí Pero no pidió permiso antes Ni a mí, ni a nadie Y tal vez debería haberlo hecho ¿Crees que los elfos oscuros son espías imperial? No me sorprendería No han hecho nada para ayudar en la lucha por la libertad de Skyrim Esos Thalmor también son elfos Seguro que están trabajando juntos Quizás debería reunir a unos cuantos hombres Y capturar unos cuantos prisioneros a los que interrogar Fuera de mi vista Soy marinera en el viento del norte Hemos atracado un tiempo en Ventalia ¿A qué te dedicas por aquí? He estudiado en el colegio de Bardos de Soledad La gente nómada como tú debería pensar en solicitar el ingreso Hasta la próxima Ah, por cierto, por si te lo preguntas Sí Nos podemos hacer Bardos Este juego es el típico que te dices a ti mismo Buah, no sé qué hacer Y alguien te mira como raro En plan ¿Cómo? ¿Cómo que no? No nos dará una respuesta directa Es un auténtico nórdico Atenderá a razones No estés tan seguro Hemos interceptado correos de Soledad El Imperio está sometiendo a Carrera Blanca a mucha versión ¿Y qué quieres que haga? Si no está con nosotros, está contra nosotros Ya lo sabe Todos lo saben ¿Cuánto vas a esperar? ¿Crees que debo enviar un mensaje más contundente a Valgruf? Los capas de la tormenta han encontrado el camino de la victoria He oído hablar de esos asesinatos Hombres acechando a sus hermanos como si fueran bestias Tengo muy pocos hombres disponibles Si ofreces tu ayuda, la acepto con gusto Diré a los guardias que te ayuden en lo que sea necesario Yo también echaré una mano en lo que pueda con gusto No soy un gran estratega Pero Ulfric escucha mi consejo a pesar de ello ¿Por Ulfric? Nada oficial Nos conocemos desde hace años Él valora mi forma de pensar Y yo se lo agradezco Yo no tengo mentalidad guerrera Y creo que a él le gusta tener una opinión inexperta de vez en cuando ¿Qué puedes contarme sobre Ventalea? Me crié aquí Es más frío que Atmora Pero así la barba crece más fuerte Estos muros encierran mucha historia E intentamos seguir creando una Tenemos suerte de estar vivos Cuidado en tu viaje Porque chancar ¿Qué quieres de Skyrim que puedan perder? No estoy seguro de que este sea tu lugar Les vamos a mostrar a esos perros descreídos ¿A quién pertenecen estas tierras? Solo los valientes y los locos se acercan a un Jarl Sin haber sido requeridos ¿Te conozco? Creo que ya nos hemos visto antes ¿Eso crees? Ah, sí Estuviste con nosotros en Helven Carne de cadalso Si no me equivoco Me han liberado Me han liberado Iría a otro sitio Pero he venido a luchar contra el Imperio Una observación muy razonable Bien Bien, has venido al lugar indicado Habla con Galmar Siempre busco luchadores capaces Pocos pueden jactarse de haber salido de Helgen con vida En estos tiempos En estos tiempos todos estamos marcados como villanos Mientras tu pasado criminal siga siendo pasado Y luches para mí con honor a integridad Te daremos la bienvenida a nuestras filas Me temo Pero deberías estar aquí ¿Cuántos de su...? Eh... Bueno... Seguirán en combate Nosotros somos sus familias Los capas de la tormenta han encontrado el camino de la victoria ¿Por qué luchas en... Eh... Sabes que te seguiría hasta el fin de octubre Vale Espero que el viento amaine un poco antes del anochecer Es duro cuando tienes que dormir Oh, gracias Que los divinos bendigan tu corazón de oro Para eso estamos Los divinos sonríen a las almas caritativas Tienes una moneda para una moneda anciana Somos el único templo de Skyrim Que adora abiertamente a Talos Si eres uno de esos espías imperiales Te recomiendo que te vayas por donde has venido Me ha dado permiso para ayudar De acuerdo He detectado un rastro de sangre que se aleja de aquí Helgir ha llevado el cuerpo al salón de los muertos Para prepararlo para el entierro Está un poco loca Pero si de algo sabe Es de cadáveres ¿Qué es lo que me apetece? 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 ¡Qué es lo que me niña pero when probably me apetece! ¡Tienes la Jimena pero las informaciones de la inteligencia! ¡Ah yes! ¡Es un muerto coometro ¡Es un muerto! ¡Qué es la inteligencia! Gracias. Hola. Tengo galletitas. Saladas. Estoy feliz. ¿Ves cómo gestiona esto? Porque jugando en play es fácil. Porque es un mando. Con esto no es tan fácil, no es un mando. Seguimos. Gran corte oblicuo desde el hombro derecho. Bueno. Está muerta. Pero supongo que no es nada raro. Al menos no para alguien de aquí. Es decir, alguien que no sea yo, claro. Lo siento. Solo estaba bromeando. Oh, sí, claro. Por supuesto. Lo único raro es la forma de los cortes. Parece que los han hecho cool. Bueno, los antiguos nórdicos usaban ese tipo de hojas curvas cuando embalsamaban a sus muertos. No sé quién podría tener algo así en Ventalia. Aparte de mí, claro. Yo no pondría muchas esperanzas. Ahora tengo que volver al cadáver. Debo prepararla para la tumba y es bastante trabajo. ¿Y se pone a comer? No, 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 no. No tendrás algo que te incrimine directamente. No, 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 no. ¿Y el Espíritu no puede Hausman? Capítulo 4 ... ... ... Vale. Vale. No tiene pinta. Esos imperiales creen que necesitamos sus leyes. No tiene pinta. 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 No tiene pinta.